¡Suénele, compadre! Llegabas a mi vida como una primavera Después de aquel invierno frío y largo Después de haber vivido tanto tiempo Tan solo sin amar y ser amado Así sin darle cuenta Bajaba mi defensa Y poco a poco me iba enamorando Mi corazón abierto te iba dando Y mientras tú eras solo a mí de paso Tú fuiste la llama que encendió el fuego de este amor Y ahora solo queda el humo donde me consumó Tú fuiste la llama que a mi vida todo iluminó Y ahora mi mundo queda oscuro Ahora tú me apagas la pasión Siento una explicación Me pierdo entre las horas del menú Así sin darme cuenta Bajaba mi defensa Y poco a poco me iba enamorando Mi corazón abierto te iba dando Y mientras tú eras solo a mí de paso Tú fuiste la llama que encendió el fuego de este amor Y ahora solo queda el humo donde me consumó Tú fuiste la llama que a mi vida todo iluminó Y ahora mi boca queda oscuro Ahora tú me apagas la pasión Sin una explicación Sin una explicación Me pierdo entre las horas del menú Tú fuiste la llama que encendió el fuego de este amor Y ahora solo queda el humo donde me consumó Tú fuiste la llama que a mi vida todo iluminó Y ahora mi mundo queda oscuro Ahora tú me apagas la pasión Sin una explicación Me pierdo entre las horas del reloj Sin una explicación Sin una explicación